Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Compañeros y compañeras de parte de Ciela, Sindicato de la Logística y la Industria de la Aviación, los invitamos a las escalinatas del Instituto Nacional para conmemorar la noble fecha de los mártires del 9 de enero. Estamos todos convidados a participar y a demostrarles a este gobierno corrupto que todavía mantenemos orgullo nacional. A los mártires se les respeta.